El Ministro de Coordinación y Planificación, Miguel Olivieri, continúa recorriendo la provincia y realizando diversas actividades. En nuestra zona realizó la entrega de distintos elementos y se encuentra muy abocado en un tema muy importante, como lo es el saneamiento y nuevo sistema de disposición de residuos. Estuvimos entregando hoy 12 reflectores que habían quedado pendientes cuando yo estaba en la Intendencia para el rugby de nuestra ciudad, así que esperemos que pronto puedan estar disfrutando de la iluminación en su cancha. Bueno, algo que siempre es importante, el aporte al deporte en las instituciones que con muchos sacrificios nos llevan adelante la compra de indumentaria y en este caso con elementos indispensables. Sí, exactamente. Ahora nos queda pendiente la entrega de los reflectores para el Club Juventud y que va a ser la próxima. Y seguramente vamos a mirar porque el gobernador está muy preocupado con el tema de insistir con el deporte y vamos a ver si le podemos poner los reflectores en la cancha de hockey o directamente pedir primero una cancha sintética. así que en ese tema estamos trabajando. Bueno, en su recorrida habitual por las localidades de la provincia lo tuvo este fin de semana en Mocoretay y aquí en Juan Pujol. Coméntenos sobre esa actividad. Sí, exactamente. Estamos muy preocupados con el tema del cambio climático y del medio ambiente y en el ministerio donde yo estoy tenemos un programa de GIRSU, de gestión integral de residuos sólidos urbano. Obviamente que lo más importante ahí es tratar de terminar con los basurales a cielo abierto y estamos trabajando para ellos. Estamos buscando copiar el modelo que tienen en Goya de vertedero controlado. Ya estuvimos en Itatí, estuvimos en otras localidades de la provincia y este fin de semana estuvimos en Juan Pujol y en Mocoretá que son los próximos movimientos que vamos a hacer para ir trabajando. Este trabajo no es ir a terminar con eso y después dejar un tema comenzado y que después siga. Tiene aparejado trabajar sobre el basural, pero fundamentalmente capacitar a los empleados municipales, a los funcionarios, capacitar a la población, promocionar esto y empezar a trabajar desde distintos puntos de vista con las distintas localidades y poder avanzar en este tema que creo que es fundamental. Por supuesto yendo con paso firme en cada una de las etapas que vamos dando y esto obviamente que va a terminar una vez que se va controlando lo actual es ir tecnificando y poniendo cintas transportadoras de residuos, tinglados, máquinas chipiadoras, tanto de ramas como de plástico, prensadoras de cartón. O sea, es una cantidad de cosas que vamos a ir avanzando. Obviamente que tenemos 75 municipios, pero bueno, fíjense que en estos cuatro meses que comenzamos ya llevamos 10 localidades donde ya se han empezado a trabajar en la mayoría de ellos. Obviamente cada una tiene su impronta. En algunos casos la capacitación ya está muy avanzada. En otros casos tienen maquinarias ya suficientes. O sea, cada localidad es una posibilidad nueva y distinta y por eso es que estamos haciendo presencia y capacitando y mostrando materiales hacia dónde vamos y comenzando la tarea, que obviamente es una necesidad urgente y sobre todo después de lo que hemos vivido, no sólo con la seca, sino también con los incendios. Bueno, una problemática que la podemos ver reflejada en los grandes conurbanos, en las ciudades grandes de nuestro país. ¿Considera que aquí en Corrientes, a quienes ya han visitado, están con predisposición para mejorar esto aquí en nuestra provincia? Sí, por supuesto. Todos los intendentes, aparte de los municipios, son los responsables de los basurales. Todos los intendentes están con la misma problemática y todos están queriendo solucionar, así que tienen la mayor predisposición y nosotros obviamente que a través de nuestro programa tenemos que apoyarlo y el gobierno de la provincia es el más preocupado de este tema, así que todo lo que estoy haciendo ahora es un pedido especial de él, que lo vamos a ir haciendo en forma ininterrumpida de aquí hasta que podamos solucionar el tema de todas las localidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!